Eso has dicho varias veces en el último mes. Ser breve, evita líos. Pero él está esperándote, así que ¿por qué no lo haces? Crueldad de mi alma, supongo. Indolencia de tu alma, dirás. Solo lo exaspero si voy, así que mejor me quedo a exasperarte a ti unos días. Tú lo soportas. De hecho, creo que tu brother lo haga. Basta. ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando. Me refiero a qué es lo que pretendes hacer. ¿En la vida? Sí. Estoy componiendo una ópera, yo voy a ser el protagonista. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que tú prefieres que haga? Ve a trabajar con tu abuelo, hice un nombre de provecho. Ya no quiero jugar. No estás jugando limpio. Listo. Es muy bueno. ¿Cuándo hiciste este? Es del día en la playa. Cuando me presentaste a Fred. Es verdad. ¿Y él qué hace? Está en Londres por negocios. Volverá en unas semanas. No te cases con él. ¿Qué? No te cases con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. No. Sí. No. ¿Por qué no? ¿Qué? Te portas muy cruel. ¿Qué? ¿Cómo que muy cruel? Basta. Yo fui opacada por Joe toda mi vida, en todo. Y no voy a ser la persona con la que te conformes, solo porque no puedes tenerla. No voy, no voy a hacerlo. No, no habiendo pasado toda mi vida amándote. No. 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 Gracias.